Hola, yo soy Amaranta y en este video voy a hablar de un tema muy diferente ¿Qué es? Ay, es un tema como, bueno, es que no sé, es un tema muy complejo Pero, miren, salió porque siempre me han preguntado en Instagram Principalmente que cómo le hago para ser tan segura O en YouTube me ponen como Ay, Amaranta, te amo porque eres súper segura y confías en ti Y el otro día publicé algo en Facebook que decía como Este, escríbeme tres cosas bonitas de mí, yo te escribo tres cosas bonitas de ti, algo así Y una chica me puso como, ah, es que me encanta porque tú habitas tu cuerpo tan feliz y segura de ti misma Y yo me quedé así de, esa es la impresión que doy Wow, y, o sea, es que es muy raro porque un poco sí, pero un poco no Entonces, bueno, voy a hablar de mis problemas con el peso, de mis problemas con mi imagen personal Y esas cosas locas en este video Entonces, si les interesa, quédense y si quieren algo de la universidad Pues ya esperen el siguiente video y a ver qué les traigo Les voy a contar algo, es como, este es como un story time Y entonces, ok, yo siempre tuve problemas con el peso Siempre, toda mi vida, nunca fui delgada, jamás O sea, mi familia es como de complexión ¿Cómo se dice? ¿Dobles? O sea, somos muy, muy dobles Pero la cosa es que cuando mi hermano mayor y mi hermana mayor eran pequeños Eran muy flacos O sea, tenían, no sé, siete años y eran esos niños normales que son flacos Pero cuando yo tenía siete años, nada que ver Estoy pensando que si hay un video mío en internet de cuando tenía siete años Entonces, les voy a poner como ahí mi carita O sea, tampoco es como que estuviera obesa Solo era cachetona Y, o sea, yo creo que estaba como en el límite de lo que está bien Digamos que tienes que pesar entre 45 kilos y 50 kilos Y yo pesaba 50 O sea, siempre estuve como entre lo normal, pero lo máximo Ajá Pues, o sea, siempre fue horrible Porque me acuerdo que una vez yo estaba como en primero de primaria Y recuerden, o sea, yo siempre he sido súper, súper alta Siempre De hecho, es muy loco porque en mi clausura de kinder A mí me tuvieron que comprar un vestido especial Porque, o sea, como que todas las niñas iban a ir con un vestido parecido Pero no me quedaba la talla más grande de esos vestidos Porque era muy alta De verdad, de ese día llevé como aparte unos taconcitos Entonces, según yo, era del tamaño de mi madrina Que era mi tía O sea, de verdad, casi así Así, impresionante amaranta Pero bueno Entonces, yo utilicé un vestido talla 12 Cuando tenía 6 años Imagínense, o sea, porque ese sí lo ocupé Como, no sé, hasta Creo que todavía en tercero de primaria Pero bueno Me acuerdo que una vez, primero de primaria Yo me pesé y pesaba 40 kilos Y tenía compañeros que pesaban 20 O sea, que pesaban De hecho, había una chica que estaba como Que pesaba 13 kilos Y... Pero yo pesaba 40 kilos Y entonces me acuerdo que No sé Alguien en algún momento de la vida Como que me comparó Y como que dijo Como yo también peso 40 O algo así Y yo me quedé así de... ¿Qué? O sea, y me sentía súper mal Y aparte era cuando estaba de moda Vivan los niños Entonces yo me sentía polita O sea, de verdad Yo pensaba que era ella Y era muy triste Porque, o sea Tenía 7 años No estaba para complejarme De hecho, como a los 9 Fue donde empecé como a odiar mi cuerpo O sea, como que veía mi panza Y decía Ay, es que odio mi panza Porque tengo panza Porque no puedo ser como Miley Cyrus Que es tan delgada Porque, pues Ella es delgada natural O sea Ya después lo entendí Pero no lo entendía Y de pronto O sea, no culpó a mi familia Pero de pronto Pues obviamente Se dan como comentarios De ya no comas Vas a engordar Lo cual, o sea No está mal Se me va a acabar la batería O sea, no estaba mal Que mi familia me dijera Como ya no comas Estaba bien Pero en ese momento Como que para mi era como Ya voy a dejar de comer Un día de esto Si van a dejar de decirme eso O sea, como que estaba muy enojada Desde que siempre me estuviera recordando Como que dejar de comer O sea, yo estaba como ya Después entré a la secundaria Y a mi se me hacía muy raro Porque yo no le gustaba a ningún niño O sea, yo no tuve ningún novio Pero a mi tampoco me interesaban tanto O sea, en realidad Como que en secundaria A mi me gustaba un tipo Que conocí en internet Que, o sea No se crean que era un señor Ni nada Lo conocí en el Metroflug Y aún somos amigos de Facebook O sea, sé que sí es real O sea, nadie lleva Más de 10 años Una vida falsa O sea Sí existe De hecho Fuimos juntos al concierto de Chira O sea, no fuimos juntos Pero fuimos a nuestro concierto Y yo así de Hay que vernos, ¿no? Y él me dijo como Sí, pero él llegó súper tarde Y yo estaba en la fila Desde las 5 de la tarde Entonces O sea Ya no supe Qué fue de él Pero estuvimos como en la misma zona De hecho Pero bueno Sí existe Y a mi me gustaba esa persona Entonces Como que yo era una chica freaky Me la pasaba en Metroflug Y esas cosas O sea Creo que ya desde secundaria Yo editaba videos Yo hacía como traducciones Le ponía las lyrics Y esas cosas Entonces Bueno O sea Por una parte era como ¿Por qué nadie se fija en mí? Y por otra parte no me interesaba Era algo muy raro O sea Como la adolescencia Misma Así raro, ¿no? Entonces Luego entré la prepa Y fue cuando dije Dios mío O sea Estoy muy gorda Y no le gustó a nadie Y me acuerdo que a mí me gustó un chico Era un chico Como blanco Y no era flaco Era de esos que son como O sea Que no están gordos Pero no están flacos O sea Tienen como una complexión así bonita A mí me gusta decir que abrazables Después descubrí que a mi mamá También le gustan abrazables Por eso le gustaba a mi papá Pero bueno Gusto heredado de mi madre Que hombres así como O sea No flaquísimos Ahí Ahí como que Hay algo, ¿no? Entonces me gustaba mucho un chico Y una vez Estaban mis compañeras Hablando de él Y sabían que me gustaba Y yo me sentaba Delante de ellas O sea De hecho Yo siempre me sentaba Hasta delante Porque me gusta Sentarme hasta delante Aunque siempre me hizo sentir Muy incómoda Sentarme hasta delante Porque siempre me sentí Como súper alta Y súper gorda Entonces Pero me sentaba Delante de ellas Entonces la chica Que estaba atrás Como que pasó Este chico Que se apellidaba Muñoz Me acuerdo que Muñoz pasó Y dije como Ay Muñoz Es tan guapo Y entonces Mis compañeras Dijeron algo así como ¿Cómo cree que le va a gustar? O algo así Y entonces yo me quedé como Hablan de mí ¿Cómo me va a gustar él? O sea Pero Pues sí me gusta Y después dije No, espera Habla que ¿Cómo yo le gustaría a él? Y entonces dije Bueno O sea Como que no me traumé Pero sí era muy raro Y bueno Ya entramos al segundo año Y yo me sentía Como súper incómoda De mi copo ¿Saben qué? Veo que Aún no se me quita Esta creencia Y quiero cambiarla Pero A mí se me hace Que las personas Las delgadas Se sienten cómodas En sí mismas O sea Saben de pronto Como que Siento que de pronto Cuando estás un poco gorda Como que Hay algo que no te permite Sentirte cómoda O sea No en plan Como No sé Tengo que explicarlo O sea ¿Qué sentirá Que no tener esta panza? A lo mejor Es más cómodo No estoy segura No me acuerdo No sé Entonces Pasé el segundo De prepa Y yo estaba Así harta Y de hecho Empecé a andar Con un chico Pero después Dejé de andar Con él Y dije así como Es que no O sea A mí me gustaba Esa persona Pero yo Tenía unos complejos Muy grandes Y yo quería andar Con alguien guapo Pero ninguna persona Guapa me hacía caso Entonces Era una cosa Ahí horrible Porque yo me sentía Poca cosa Para los guapos Pero yo no quería Andar con gente Como me O sea Yo quería andar Así como El guapo El popular De la prepa O sea Cosas así Entonces era una cosa En mi cabeza Así horrible Al mismo tiempo Creo que yo Ya era muy bisexual Para la época Pero no me daba cuenta Entonces O sea Hay unas cosas Muy graves En mi cabeza Pero bueno Entonces Mi mamá Dijo ¿Sabes qué? Hija Ya vamos a llevarte Con el neutróloga Porque me contó A la vecina Y que ella le cobran 50 pesos la consulta Y ya bajó 50 mil kilos Y yo dije Ok Entonces fuimos con la neutróloga Y me pesé Y yo pesaba 89 kilos Y yo dije Oh my Oh my god O sea Neta Así me quedé como Dios mío O sea Mido unos 75 Entonces he estado 14 kilos Arriba Y fue así de Wow O sea Me sentí súper mal Súper mal La dieta de la neutróloga Es súper fácil Porque hay muchos neutrólogos Que te dicen como Te comes un yogur Deslactosado Marca X A las 8 de la mañana Y a las 12 de la tarde Te comes Una manzana Con 15 gramos De queso O sea Una cosa así Que tú dices como Ok Y o sea Súper O sea Ellos te dicen que comer Pero ella no Ella te enseña a comer Entonces te decía Como mira Desde ayuno vas a comer Dos cereales Una fruta Y una leche Entonces ya te daba Como la lista Y veías que Dos cereales O sea Un cereal Era un pedazo Una tapa De un pan blanco Era también como Medio bolillo Un tercio de torta Bueno De telera Y así O una tortilla Y ya un pan tostado O sea Así te dabas la lista Entonces tú decías Dos cereales Pues ya tú escogías Como bueno Quiero comer esto Hoy Y así Entonces la guilleta Fue muy fácil Aparte porque mi familia Es súper saludable O sea es otra cosa Que yo no había entendido Que mi familia Es muy saludable Mi familia Todos los días Comemos verduras Carne Y cereales O sea casi siempre Llevamos una comida Súper balanceada Había días que no Por ejemplo Cuando comes frijoles Con carne Eso no es muy saludable Porque es como Del mismo grupo No es del mismo grupo Pero sí Equivalen No sé cómo explicarlo Se supone que si tú Comes frijoles No deberías comer carne Y si comes carne No deberías comer frijoles O sea deberías Acompáñarlo como Con verduras O algo así Bueno La cosa es que no fue difícil Mi mamá Nos hacía nopales Nos hacía calabacitos Nos hacía chayotes Entonces No fue difícil Cambiar mi alimentación Más bien solo dejé De comer tanto pan Y refrescos Y comida chatarra Pero la verdad Yo nunca comí comida chatarra O sea yo probé Yo probé una hamburguesa Hasta que estaba en la universidad Entonces me puse a dieta Que fue en febrero del 2013 Y para agosto del 2013 Yo ya pesaba Acuérdense Empecé con 89 Y ya había llegado A unos 70 Ajá Antes de navidad Llegué a mi peso mínimo Que fueron 67 kilos Según la nutróloga Mi peso máximo Podía ser 68 kilos Y mi peso mínimo 64 Entonces yo dije Como ella quiere llegar A los 64 Si puedo Y no pude Llegar a los 67 De hecho una vez Si pesé 66 O sea Me pesaba como cada mañana Entonces de la mañana Vi así como 66 Y dije Pero nunca volví a recuperar Los 66 kilos O sea me quedaban 67 68 Bueno bueno La cosa es que después de esto O sea fue en 2013 Y para el 2014 Yo apliqué a la universidad Entonces yo hice mi examen A la universidad En marzo del 2014 Y era muy complicado Estar a dieta Y tener la presión Del examen Entonces ya había veces En que yo decía Como no me importa mamá Yo quiero comer esto Y mi mamá me dejaba Pues Porque decía Pues sí Voy a bajarme el tirante Para que no se vea tan feo Si me baja la blusa Ya no se vea Entonces Subí como unas 70 kilos O sea tampoco es como que O sea subí Me mantenía Pero comía lo que quería Pesaba 70 kilos El problema Es que Mi cuerpo es diferente O sea Los cuerpos son diferentes Los cuerpos diferentes Existen Entonces mi cuerpo Es lo que se conoce Como de manzana O Sí De manzana O triángulo invertido Es que No siento que sea Tanto triángulo invertido Pero podría ser O sea no creo que Mi cadera sea Tan Súper chiquita Y mi espalda está así O sea pero mi espalda Sí es gigantesca Y mi cadera Sí es a comparación De mi espalda Muy pequeña Pues si ustedes no saben El cuerpo de manzana Engorda De manera muy fea Porque el cuerpo Por ejemplo De reloj de arena Engorda Proporcionalmente Aquí arriba Y en la cadera El cuerpo de pera Engorda en la cadera El cuerpo de manzana No El cuerpo de manzana Engorda aquí O sea aquí es donde Tengo la grasa Probablemente en la cadera Tengo grasa Pero no es como que Toda mi grasa se vaya allá De hecho todo está aquí arriba Y es muy triste Pero entonces en esa época Yo no lo sabía Entonces yo me veía al espejo Y decía O sea estoy gorda Estoy gorda Estoy gorda Y todos los días Hasta mis 71 kilos Yo decía Estoy gorda O sea Este cuerpo que Cuando voy a tener Mi cinturita de Avispa O sea cuando voy a tener Esa cintura Hasta que no tuviera esa cintura Yo no me iba a sentir delgada Y el problema es que Yo nunca iba a tener Esa cintura O sea yo nunca voy a tener Esa cintura Jamás voy a tener Esa cintura Porque mi cuerpo No es así O sea mi cuerpo No deja que O sea no Eso no existe en mi cuerpo O sea no existe Punto Tendría que usar Faja Y todos los días En mi vida Por el resto de mi vida Y deformarme en mi cuerpo Pero o sea Mi cuerpo naturalmente Jamás va a tener cintura Por ejemplo Me acuerdo que El primer gimnasio Que entré No me quisieron poner Una rutina de aparatos Y a mi me encanta Hacer aparatos Y no me quisieron poner Una rutina de aparatos Porque estaba gorda Y en el segundo Ya no lo intenté Y en el tercero También era como No mija Mejoras cardio Y entonces O sea como que De hecho Creo que por eso Odiaba el cardio Como que odiaba Hacer cardio Que no fuera zumba Porque me gusta bailar Pero ahorita ya puedo correr Que bueno Pero ajá O sea ni siquiera Me querían poner aparatos Porque decían que estaba gorda Y en el último Yo ya no estaba gorda Y aún así el tipo Como que sugería Que hiciera aparatos O que bajara más de peso Antes de hacer aparatos Digo que hiciera cardio Antes de hacer aparatos Lo cual es un mito Por cierto También o sea Si tú estás gordo Puedes hacer aparatos Obviamente O sea Esos instructores De quinta La cosa es que yo En el último año De mi prepa O sea yo era tan guapa Llegué a hacer pantalón Talla 5 O sea el máximo Que llegué a hacer Fue talla 15 Y el mínimo Fue talla 5 Entonces Yo estaba muy feliz De haber pasado Del 15 al 5 Y era increíble O sea era como Wey soy talla 5 No mada Que increíble De nuevo les digo Que mi cadera No es tan grande Entonces si podía ser Talla 5 Porque pues bajó así Entonces Nunca tuve El abdomen O sea si tenía como Lonjitas No tanta duerta Si estoy exagerando Un poco Pero bueno O sea pero nunca Nunca fui así De que wow Me sintiera bien Con un traje de baño O algo así O sea no Ahora veo mis fotos Que les voy a poner Aquí junto Y yo me sentía Gorda Yo sentía como Que si era bonita Pero no tanto De hecho me empezó A gustar un chico En el último año De prepa Que él tenía novia Pero yo no sabía Él me besó Y ya después Que me besó Supe que tenía novia Y entonces yo pensé Que iba a terminar Con ella Por mí Pero pues eso No hacen los hombres Y todavía estuvimos Como ahí noviando Dos meses Yo sabía Que él tenía novia Y fue horrible Pero o sea yo decía Es que claro O sea ella es mucho Más bonita Y me ponía Por debajo de ella Yo no era como O sea Si un poco fue como Pues es que ella Estudia en esta escuela Y yo estuve en la federal ¿Saben? Pero físicamente yo decía Pues es que obvio Ella está guapísima Está hermosa Yo soy fea Por eso no me prefiere a mí O sea Amaranta ¿Qué? Ahora el feminismo Me ha hecho muy bien Y ya jamás pliaría Con una mujer por eso Y no me sentiría menos que ella Aunque a veces lo hago pues Pero Pero sí O sea yo sufría mucho Pero al mismo tiempo Como que O sea Sufría Pero creo que lo que me ayudaba Era como seguir adelante Entonces como iba a entrar a la una O como iba a hacer mi examen Yo iba para allá Iba para allá Iba para allá Entonces es como que O sea sí me deprimía Pero iba para allá Por eso jamás O sea como que Me senté a llorar un día Así como Odio mi vida No O sea yo lo odiaba Pero había otras cosas que Vas Vas Y aparte mi mamá es como de Hija lo que sigue No llores por tonterías Vas a lo que vas O sea como que siempre estoy de mi mamá Así súper chida Entonces bueno Pero O sea que no llorara No quiere decir que el problema No estuviera ahí De hecho el problema estaba Y el problema seguía ahí Hasta hace unos años Cuando yo entré a la universidad Me mantuve mi peso De unos 72 kilos Hasta Eh Hasta Mi tercer año De hecho engordé Cuando me fui a Sierra Pero digamos que Esos dos primeros años Era muy O sea pesaba 72 kilos Por mucho 74 Y yo así ya era como Peso 75 Y era como Ay Dios estoy gorda Pero les voy a enseñar algo Este short Este short Es American Eagle Me lo compré en un mercado Pues o sea En esos un yate Pero era nuevo y todo Y vean esto O sea Varía mucho las marcas Pero dice que es talla 2 Y bueno Les enseño ahora Mi cintura O sea vean esto Este es un short Que ocupo ahora Es H&M Me lo compré en Sierra Y es talla 10 Entonces O sea vean la diferencia Entre un talla 10 Y un talla 2 Según esto Yo siento que no es un talla 2 O sea Bueno Ya no me entra Entonces Yo le calcularía Que será como un 4 6 Algo así O sea 2 Como que es exagerado Pero si vean Todo lo que le falta O sea si Le falta un buen pedazote Ahora entrar en esto Es como un sueño Que no sé si algún día Vuelva a pasar Pero ahí lo tengo Para decirme Si puedes Si puedes Pero bueno Entonces todo este pedazo Aprox Y de hecho Este cuando me lo compré En Sierra Me quedaba Me quedaba Grande Y ahora me queda Como justo Pero bueno Eso ya Es otro tema Estaba yo Así de delgada Era yo O sea yo estaba En un peso Perfecto Porque aunque Porque aunque Digan que mi peso mínimo Era de 68 kilos Encontré una Encontré una youtuber Super chida Que a lo mejor Conozcan que se llama Isabel Salas Y en uno de sus videos Explica Este cuál es tu peso mínimo Y eso Y a mí me salió Que eran 70 y algo A ver Me salió que mi peso Ideal son 70 kilos O sea 72 kilos 74 Ahí siguen Pues Porque por mi complexión Se suman unos kilos No sé Entonces a los 70 y algo Está chido Y entonces Este Pues eso fue O sea yo era muy flaca Y no Yo era muy delgada Y no sabía que lo era Y para acabarla De molar O sea como que Toda la sociedad Cree que un cuerpo Con cintura Y con cadera Es un cuerpo Chido O sea Eso es un cuerpo Y si tú estás flaca Pero no tienes forma No estás saludable O sea Les digo Pónganle que yo tenía Un kilo extra Y se me ponía Justo abajo de las chichis O sea era como Estás gorda Entonces algo que me pasó Con mis amigas De primer semestre Es que a veces me decían Como si amigas Si te ves un poco gorda hoy O sea y no las culpo No es como que ya sean Las malas de la historia Es que en realidad Ellas creen que así Funciona la vida Llegó un momento de la vida En que sentí que todas Tenemos problemas Con nuestro cuerpo Muy feos Sentí que algunas De mis amigas Como que dejaban de comer Mucho tiempo Fumaban como En lugar de comer O sea Era muy feo Y entonces pues Yo estaba ahí Era mi realidad Eran mis amigas Entonces de pronto Me decían como Si amiga Te ves un poco gorda hoy Y era como Ya sé Estoy gorda Me empezó a gustar Un chico En primer En primero de carrera Y O sea Un día Él me dejó de gustar Porque un día Él hizo un comentario Sobre las gordas O sea Como que dijo Es que si parece ser Y yo dije What O sea Pero primero me enojé Porque fue como Oye Que te pasa Porque vienes a ser las mujeres Y al mismo tiempo Fue como Obvio Por eso no me hace caso Porque estoy gorda O sea Pero no estaba gorda Entonces O sea Hagan de cuenta Que eso fue algo Que me duró Hasta el 2016 O sea Yo era muy delgada Y les voy a enseñar fotos Neta Era delgada Y yo pensaba que era gorda Y yo me sentía lo peor Y yo me sentía muy fea Y o sea Fue hasta que me fui a Seattle Y eso es muy triste Pero Ahí Era exótica O sea Tampoco está tan cool Pero Yo les gustaba a la gente Porque era algo diferente O sea Porque No hay tantas morenas en Seattle Porque no hay tantos latinos allá Entonces Yo salí con Ya les he contado mi historia Yo salí con un chico así Súper Fuerte Musculoso Y él estaba así como por mí Así Salí con Joe Que era o sea Un cuero de ojos azules O sea Así guapísimo para mí Entonces como que eso Dije Güey O sea A ver Espérate Cálmate Dos segundos ¿No? Entonces eso Más mi feminismo Me hizo darme cuenta Que fue como A ver O sea Y si estoy gorda ¿Qué? O sea Sinceramente Yo voy al gimnasio Ahorita para hacer condición No tanto para bajar de peso Pero en general Quiero crear una vida saludable Pero no necesariamente Bajar de peso Porque como Estar presionándote Como ya quiero bajar de peso Quiero bajar de peso Y por qué peso ahorita O sea Ahorita peso más de 80 kilos Y eso es como O sea ¿Qué está pasando? O sea No ma Pero bueno O sea Más bien quiero vida saludable Y no quiero bajar de peso Ya no quiero Pero entonces O sea Aún así me di cuenta Con el feminismo Decir como O sea Sí O sea La gente que dice Como las modelos de talla grande También son guapas Y la gente que dice Como ¿Por qué normalizas La obesidad? Es como A ver No Cálmate A ver Mi cuerpo jamás va a ser delgado No se puede Mi cuerpo O sea Mi complexión no es así Mi complexión es Grande No sé cómo se dice Mido 1.74 O sea A veces mido 1.76 No sé de qué varía Mido 1.75 Yo no soy Yo no nací flaca Algo que me conflictaba Es que decía como O sea Güey Pero Taylor Swift Mide 5 centímetros más que yo Y pesa 20 kilos menos que yo Sí Pero Taylor Swift Nació delgada Su complexión es delgada Lo mismo para La mayoría de las modelos Parece que estoy llorando Pero en la edad Como que Hablé como mucho Y me lastimé la garganta Este Lo mismo para Por ejemplo Una de mis modelos favoritas De American's Next Top Model Es Ann Ward Y O sea Su cintura era así Y como que le decían No Pues es que es anorexica No O sea Una vez pasaron un reportaje Con toda su familia Y toda su familia era así Así de 2 metros Y Delgadísimos ¿Por qué así es su complexión? Porque mi metabolismo Es horrible O sea Yo Te voy a decir Tomo un vaso de agua y engordo Pero yo como una hamburguesa hoy Y me cuesta O sea Me cuesta quemar sus calorías Creo que Para que no engorde con esa hamburguesa Tengo que hacer ejercicio una semana Y comérselo de hoy una semana O sea Algo así Loquísimo Ven que hay gente flaquísima Que come 10 hamburguesas hoy Mañana come 5 pizzas Y pasado come Unos helados Papas Y todo lo que pueda Y no engorda Y sigue siendo súper flaca Es porque el cuerpo es diferente Entonces bueno Esa es como mi historia Con mi sobrepeso Mi obesidad Mi No obesidad Mi peso real Todo eso Ahorita les digo Que estoy en más de 80 kilos Bajé 3 kilos Desde que entré al gimnasio Como por marzo No recuerdo Entrar al gimnasio Así como ya Por abril Algo así Pero Realmente El problema Ahora O sea Bueno Lo bueno ahora Es que me di cuenta Que mi cuerpo es diferente Me di cuenta Que si quiero bajar Pero no estoy Haciendo las cosas Para bajar O sea Yo espero que ir modificando Mi conducta Mis hábitos alimenticios Mi ejercicio Y eso A la larga lleven A que baje de peso Pero yo no estoy buscando Bajar de peso Porque eso es muy traumante O sea Aunque fue muy fácil Para mi A mis 16 años Bajar 20 kilos Ir con la neutróloga Cada que me citara Y pesarme Era como Ay por favor Que haya bajado Y eso es horrible Me compré una báscula Me pesaba seguido Y era como O sea Era chido Pero al mismo tiempo Era horrible Era como Ay por favor Que no haya subido Entonces ahorita Ya decidí No preocuparme Por mi peso Soy talla de pantalón 11 O sea Pasé de la 5 a la 11 A veces soy 9 Entonces Ay O sea No está tan cool Pero ya no me importa Digo O sea A quien le importa Que esté gorda Voy a decir algo Muy feo Muy muy feo Horrible Es más Ya borra lo amaranta Del futuro No Ahí va A mi antes Lo que me hacía insegura Era no gustar A los hombres O sea Ahora ya Esa no es ni mi prioridad Ni lo espero O sea Si a uno le gusta A los hombres Qué chido Neta Con que le gustan A las mujeres Bueno ya Y entonces En realidad A los hombres No les importa Si estás gorda O flaca O lo que sea Y si se les importa Güey O sea La mayoría De los hombres Están gordos Es muy triste Luego ves Hombres gordos Con mujeres muy guapas Y dices Sin juzgar Sin juzgar Y dos En realidad Solo es como La sociedad en general La que nos ha impuesto esto Sí O sea Porque mis amigas No me decían de mala onda Que estaba gorda Sino que ellas creían Que tenían que estar Delegada para agradarles A las personas En realidad En primer año Si buscábamos gustar A los hombres Qué triste Entonces O sea Como que era eso Pero Después cuando Por ejemplo Yo dije O sea A los hombres Mira A ver En primera A los hombres No les importa eso A mí como mujer Para que una mujer Me guste No estoy diciendo Como Ay está gorda Ay está flaca O sea Bye Y tres O sea Y si sí les importa A esas personas Si estoy gorda o no Pues no quiero tenerlas En mi vida O sea Sí Pero si esa persona Es así como Ay amaranta O sea Estás guapita Pero Pero Estás gorda O sea No Bueno Bye O sea Yo no te estoy pidiendo Para mi comida Yo no te estoy pidiendo Para Nada O sea No te necesito En mi vida Y eso fue lo que aprendí Hasta ahorita A mis 22 años Es como A nadie le importa Que esté gorda Y a mis amigas Les dejó de importar Cuando a mí me dejó de importar O sea Cuando yo dejé de decir Como We me fue gorda O sea Ellas ya dejaron De comentarme esas cosas A lo mejor lo piensan O no Yo qué sé Pero ya no me lo comentan Porque a mí ya no me importa Y entonces Yo le gustan las personas Independientemente de mi peso O sea O no O no les gustó O sea Pero si a alguien no le gusta Porque esté gorda Pues ya Y esa persona O sea Ni me cabe en la cabeza O sea Ya ni quiero saber su nombre O sea Who cares Entonces Es eso Y otra cosa Es que Que como soy tan segura Es que Es que no sé por qué Doy tanta seguridad O sea O sea Realmente creo que fue eso Sí O sea Que a mí no me importa Si a ti no te gusto Por estas cualidades O sea Si a ti no te gusto Porque crees que soy muy Payasa O algo así Entonces Si digo Ay no Yo no soy tan payasa Hay que cambiar las cosas Pero si a ti no te gusto Les voy a repetir lo que les dije Es que yo encuentro Un youtuber Que se llama Carrie Dayton Creo Que La gente le dice Como Seguro tú eres talla 4 Porque su cuerpo se ve bien O sea Se ve proporcional Se ve delgada Pero no Es talla 12 Y es como O sea Como Su cuerpo No sé si es El log de arena O de pera No me acuerdo No es que en este momento No me acuerdo Y apenas la descubrí Pero O sea Se le ve una cintura Súper chiquita Y no se ve gorda Pero es talla 12 Y yo soy talla 10 Entonces Cuando ella subió ese video Yo dije ¿Por qué nos importa tanto? O sea Eso no dice nada de ti O sea Nos vemos totalmente diferentes Y que ella se ve mejor que yo Y que sea una talla mayor Y que yo sea una talla menor Y que me vea peor ¿Según quién? O sea Eso solo me compleja a mí O sea Obviamente no Amaranta A ver Nunca vas a tener el cuerpo de ella Nunca vas a tener un reloj de arena Nunca vas a tener una pera O sea jamás Esto eres manzana Y así se feliz Y entonces ya Si voy a ser feliz Pero bueno Les decía que entonces La encontré Ya que se va y se prueba Este Diferentes tallas En el que yo encontré Se probó Tallas creo que de la 8 a la 12 Y se la probó en Forever 21 Bueno en Forever 21 Van como de la 28 a la 30 Y algo No sé En cuántas se probó Y yo ahí soy 28 Y en H&M 10 O eso era Entonces Bueno Voy a ir A probarme tallas A diferentes tiendas Como ella Porque es tan bonito Verla como entra Y se prueba tallas Y es como O sea Who cares El número Y entonces digo O sea es que si Luego una Como bueno No sé A mi me pasa Como que Que no quiero llegar A ser talla 13 Dios mío No Eso es que estoy gorda Pero entonces Solo sufro en la 11 O sea No sé Entonces vamos a hacer Este experimento Como ella Para ver que pasa A ver que digo En esos videos A ver que siento O sea A lo mejor Encuentro cosas chidas A lo mejor Encuentro que Pues no sé Vamos a ver lo de las tallas Y pues nada Eso fue el video de hoy Ya sé que quedó Como un story time Espero después como Hacer una segunda parte Contar como Que otras cosas He hecho Pensado Para que ella No sufra con estas cosas Tan tontas Que a nadie le importan Pues nos vemos En el siguiente video Si les gusta Este tipo de contenido Ay perdón Perdonen que mi bra se vea Todo el tiempo Es que intenté hacer esto Pero entonces luego Parecía que estaba desnuda Entonces Bueno Si les gusta este video Este tipo de videos Escríbanme en los comentarios Si no les gusta Pues Ya pensaré Que hacer Porque igual Tengo ganas De hacer estos videos Muchas gracias Por estar en este video Conmigo Muchas gracias Por suscribirse Ya casi somos Siete mil Ojalá cerramos el año Con diez mil Y Pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye Chau